Nosotros estamos muy contentos por el resultado de esta muestra integral de los talleres de expresión artísticas de la Municipalidad y Cuerpos Artísticos Independientes, que se llevó a cabo durante toda la semana, o sea, porque comenzamos el martes en la Sala de Espectáculo Sellal y culminamos el domingo en el Hall del Cine Español. En realidad, lo más impactante y lo más, digamos, importante para subrayar es la gran participación de todos los grupos municipales y cuerpos independientes que se dedican al baile, a la danza, ya que pasaron por el escenario 498 artistas. De estos 498 artistas tuvimos bailarines de todas las edades, que me parece muy importante porque tuvimos desde niños hasta adultos mayores. Otra cuestión que me parece muy importante en cuanto a la lectura, si tenemos que hacer una evaluación rápida, es la cantidad de estilos musicales que se bailaron, todos los estilos, desde, bueno, obviamente, folclore, dentro del folclore, todos los estilos folclóricos, tango, reggaetón, danzas árabes, pop latino, zumba, bueno, una barbaridad en cuanto a la variedad. Y otra cosa también que me pareció interesante fue el tema de la integración, porque muchos grupos se fueron mixturando, se fueron mezclando, y hubo una verdadera integración entre los grupos, incluso personas con discapacidad también tuvieron la posibilidad de bailar y de mostrar su arte integrado a todos los cuerpos artísticos, tanto de la municipalidad como cuerpos artísticos independientes. La movida fue muy grande y esto continuó luego en el Hall del Cine Español con las muestras y ya específicamente de los talleres municipales, conjuntamente con la gente que realiza actividades en lazos verdes, el taller de crochet, el taller de lazos verdes, el taller de corticofección, el laboratorio de lengua italiana Pertutti, el taller de alfabetización, el taller de dibujo y pintura. Mucha gente también en esta muestra, especialmente el día sábado, anoche medio tuvimos algunos inconvenientes con respecto a la tormenta, pero la evaluación es muy buena. En esta muestra, casi 900, entre 900 y 1000 personas participaron como actores de esta muestra. Esto es una lectura que nosotros no podemos dejar de hacer y de reconocer el impacto que causan las actividades culturales en Vicuña Maquena. Porque siempre los protagonistas, en estos casos, es la gente, el vecino de Vicuña Maquena, que por un momento se transforma en un artista y después tenés el otro vecino que se transforma en un espectador. Mucha gente en el escenario, mucha gente en los talleres, en la muestra de los talleres, mucha gente como público también. Y a mí me parece que estas cosas nos hacen muy bien a nosotros como ciudad porque esto sirve como un espejo para vernos y reconocernos quiénes somos y dónde estamos parados culturalmente. El taller de canto hizo una... El grupo vocal del taller de canto presentó el tributo Luis Miguel. Fue un grupo vocal que se formó específicamente para ese evento. Ahora, el taller de canto en general presenta el trabajo final como presentaron todos los talleres. Esto es el miércoles 7 en la parte de arriba de la sala de espectáculos sellal en dos horarios. El primer nivel a las 20.30 horas y el segundo nivel a las 22 horas. Carlos, aprovecho para preguntarte, si bien faltan algunos meses todavía, ¿estás pensando ya lo que va a ser el ciclo de la plaza? Sí, en realidad nosotros queremos cerrar noviembre porque noviembre es un mes también con muchas actividades. Tenemos una fiesta muy grande que es el Festival del Pollo al Disco, que es el 18 de noviembre, que organiza la cooperadora del Centro Educativo Guido Hispano. Y también tenemos la presentación de Cacho Garay el 11 de noviembre. Pero obviamente que vamos a estar delineando ya a fines de noviembre lo que va a ocurrir en diciembre, enero y febrero con el ciclo de música en la plaza. ¡Gracias!